Reacción de rechazo, tuvo hija de Yokairi al no reconocer a su madre. La hija de dos años de edad de Yokairi, Amarante Rodríguez, de 19 años, mandada a atacar con ácido del diablo por su expareja, tuvo una reacción de rechazo con su madre al ver en el estado que se encuentra por las quemaduras. Al no ver el rostro bien, la niña la rechaza, ella se sintió triste, tratamos de sobrellevar el caso. La abuela de Amarante Rodríguez expresó que la niña no la reconoció. Dijo que el rechazo de su hija causó gran tristeza en Yokairi. Imagínense ustedes, después de al menos siete intervenciones quirúrgicas, de desbridamiento de la piel, coalición y colación de injertos, y dos meses ingresadas en el hospital Ney Arias Lora, Yokairi Amarante, la joven atocada con ácido del diablo, fue dada de alta el miércoles de esta semana. Así lo informó a este informativo el doctor Eddie Bruno, encargado de la unidad de quemados del centro médico, quien resaltó que la joven de 19 años recibirá atenciones médicas de manera ambulatoria. Además, indicó que en esta semana se le aplicó los últimos injertos en la superficie corporal que fueron afectados por el químico, y luego será citada para continuar con sus operaciones reconstructivas. ¿Recuerdan el caso de Yokairi Amarante? Esta joven que sin mucho ánimo, sin mucho grío, y además sin ser una persona pública, se convirtió en popular por haber sido la joven que fue roceada con ácido del diablo, enviada por su expareja, supuestamente por apenas unos chelitos. Esta vergüenza social que ahora aparentemente pasa a Yokairi, ya que su hija no le reconoce. No es el rostro que ella veía, aunque la niña apenas tiene dos años, pero no la reconoció. No significa esto que más adelante con psicología, con el tema de trabajo social de muchos psicólogos, pueda ella reconocer a su madre, más el cariño y aprecio que del corazón sale, que no se emite por un rostro, pero hasta el momento, la vergüenza que pasa, esta joven, en su plena juventud, rociada con ácido del diablo, y ahora darse cuenta que su hija no la reconoce. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba 829music, y el mío, personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos! Ojalá y que esto pase rápido, y que esta mañana pueda ser reconocida por su hija. ¡Qué pena, eh! ¡En el próximo video! La gente no lo nota, que estoy muriendo por dentro, y estoy agonizando lento, lento, me están matando los pensamientos, tanto así, que ni yo misma sé lo que ya siento. ¡Gracias!